... Les voy a pedir que hagan un pequeño ejercicio de imaginación. Imaginen estar trabajando una tarde cualquiera y que un sicario de manera totalmente anónima apareciera en nuestro lugar de trabajo para asesinarnos por error, confundiéndonos con otras personas. Bueno, pues esta es una de las hipótesis que se barajan en el caso en el que nos ocupa hoy, en esta carpeta roja. Vamos a tratar de explicar un caso inexplicable, el asesinato de José Luis Boal en septiembre de 2009. Un hostelero del barrio de las Delicias de Valladolid que se encuentra trabajando esa tarde como cualquier otro día en su bar y que a plena luz del día es apuñalado por un desconocido que entra en su establecimiento sin mediar palabra alguna. Pudo ser un error, como hemos apuntado, pudo ser un desequilibrado, cobrándose una discusión, muchos interrogantes, muchas preguntas las que esconde, como siempre, esta carpeta roja. Aitor Curiel, bienvenido. Muchas gracias. Jesús García Ayer, bienvenido. Buenas noches. Otro caso difícil que os ponemos encima de la mesa esta semana, lo sé, me consta, además. Sí, es un caso difícil, pero yo creo que también vamos a poder aportar unos cuantos datos interesantes. Yo estoy seguro de ello, además. Se cuenta que existe un retrato robot, además, del asesino. Digo que se cuenta porque no hemos sido capaces de corroborarlo oficialmente con la policía. Y, además, les emplazo a todos los espectadores a que no se muevan porque en la segunda parte del programa vamos a hablar hoy, precisamente, con Antonio Cela, con nuestro criminólogo, de retratos robots. Va a ser muy interesante, pero eso va a ser en un ratito. El caso de José Luis Boal, estás trabajando de repente, de verdad es que es alucinante. Sin mediar palabra, a cara descubierta, a plena luz del día, entra alguien y te cose apuñaladas. Esa es precisamente uno de los indicios en los que parece ser que los investigadores se han apoyado para desechar un poco lo del sicario. Porque muy malo tendría que ser para que utilizara o escogiera, primero utilizara ese medio y después escogiera ese momento. Está fuera de toda lógica. Hay cuestiones, es un caso un poco rocambolesco. Hay, bueno, pues, opiniones, hipótesis para casi todos los gustos. El caso es que 19 años después el caso sigue sin resolver. Sí, y secreto de sumario, una vez más. Y, bueno, yo creo que el primer factor importante que tenemos que tener en cuenta es el lugar, no es en un trabajo cualquiera, es la hostelería. Y la hostelería es una profesión que está íntimamente relacionada con varias cosas. Está íntimamente relacionada con el alcohol, con el juego, las tarragaperras, una máquina, con, en ocasiones, dependiendo de qué locales, con el trapicheo de droga, dependiendo, insisto, de qué locales. Bueno, la hostelería está muy cerca de algunas cosas conflictivas que igual en este y en otros casos pueden influir. Vamos a verlo, si queréis, porque has apuntado otra de las hipótesis que se barajan. Es una tragaperras y una discusión de unos días antes. Pero no voy a avanzar nada más de los casos. Ya saben que vamos a empezar siempre poniéndonos en situación, explicándoles qué pasó aquella tarde de septiembre del año 2009. El crimen del bar inicial se produce un jueves 17 de septiembre del año 2009, sobre las 7 y 10 de la tarde aproximadamente. Es en la avenida de Segovia, José Luis Boal, que es la víctima, está en su bar como todas las tardes y hay dos clientas tomando café, no hay nadie más. En un momento determinado entra un individuo, los testigos le describen como un hombre alto, un 80, un 85 y sin mediar palabras se dirige a él y le aborda por la espalda y le empieza a cuchillar. Yo me enteré por mi hermano. A mí, normalmente, yo y mi equipo estábamos varios del mismo barrio, entonces los padres iban turnando para llevarnos a ir y volver del entrenamiento. Y ese día yo tenía muchas llamadas de mi hermano. Entonces yo le llamé, le dije, ¿qué pasa? Me dijo, te paso yo a buscar, no te acerques a ningún bar, quédate en la puerta del pabellón, que quiero ir yo. Vale. Y luego cuando me levanté en el coche, pues cuando mi hermano me lo dijo, me ha pasado esto y vamos con mamá. Y dije, vale. En el primer momento es como, no, sí, no, no sé, no sé, yo me he ido a entrenar y no pasaba nada, salgo a entrenar y ha fallecido mi padre. Bueno, no ha asesinado mi padre, es como, ¿qué ha pasado? Dicen los investigadores que la cuchilla consaña porque le da más de 20 cuchilladas. Le acaba con su vida y con las mismas sale del local y se esfuma. Nadie le ve. El arma aparece, aparece en una alcantarilla, un cuchillo, pero del homicida no se sabe nada. Mi padre era una persona como muy amigable, muy afable, de estar mucho con la gente, de que le gustaba mucho el, pues lo que es el contacto, el estar de camarero, pero el que te va a un cliente y ya sabes lo que le quieres poner. O sea, como tener esa amabilidad. Y aparte él siempre, él era muy enriquecido, leía mucho todo y le encantaba mucho el tema pintura, tema escultura, como el introducir el arte en los sitios. Y él, una de las, aparte de obviamente el negocio, lo que era el local, el bar, pero una de las misiones, por decirlo así, que él tenía como segunda, era siempre el meter el arte en el barrio. Él organizaba exposiciones de gente anónima, organizaba concursos de pintura, hacía debates de lo que se llamaba el grupo inicial, que existía en ese momento, que estaba formado por dos, tres escritores, un par de pintores, un escultor, y se hacían debates allí. Y pues, como que era muy de ese perfil, de no entender el bar de caña, Coca-Cola, tapa, sino como que fuera todo una experiencia, involucrar a todos los que pudiera en ese perfil. Él siempre lo decía, que Delicias era un barrio, pues eso, muy de clase obrera, también con etnia de otro tipo, de nejitana, de inmigrantes también, pero que siempre había una buena base, siempre había gente que también se preocupaba por el arte, que en el fondo había gente que quería escribir y a lo mejor no podía, o quería exponer cuatro cuadros y no podía. Y claro, él también daba siempre esa puerta para que a lo mejor, pues una persona de 16, 18, 18 años, de que pues he pintado nueve, diez cuadros, ponlos en la pared. Los policías que lo han investigado dicen que no se pudo elegir peor momento. Es septiembre, es que ya hay clase, ya están los colegios en marcha, la avenida de Segovia, pues puede ser la calle con más bullicio de las delicias, tránsito hacia el centro, de vuelta, bares, tiendas y demás, y él elige las 7 de la tarde, cuando podía haber elegido, pues las 11 de la noche, que a esas horas no había nadie. Por eso, siempre la hipótesis que han manejado es la de que es alguien que actúa de un modo pasional en el sentido de con ira, con furia, no alguien que planifica el crimen. Es raro y también luego, también las informaciones a veces que han salido en los periódicos también están mal, en el sentido de que, por ejemplo, yo he leído en periódicos durante los años de que había dos mujeres, que me imagino que a lo mejor es a lo que te refieres tú, una de ellas la hermana de la víctima, mi padre no tiene hermanas, tiene un hermano y no iba al bar. Luego sí que había, por ejemplo, alguna persona mayor de las que suelen estar sobre las 7, 7 y pico, pues tomándose un vino, a lo mejor charlando con mi padre, es decir, o sea, hay cosas que no son así. Comencemos a examinar el caso, si os parece, porque ya han salido muchos datos. Tenemos alguno más en la segunda parte de las entrevistas, pero han salido muchos datos. Un perfil de la víctima que nos han dado, el modus operandi que a mí me llama muchísimo la atención, aparece el arma, no sé por dónde queréis empezar vosotros el análisis. Yo empezaría un poco por estas declaraciones del familiar, del hijo, es decir, está claro que la policía necesita lo que se suele llamar la autorsia psicológica de la víctima, saber un poco la vida de esa persona para saber qué vulnerabilidades podía haber tenido, qué enemigos podía tener y tal. Qué duda cabe que después hablar mal de un muerto parece que es poco cristiano y hablar mal de un muerto que además ha sido asesinado y encima a la policía, pues a ver si voy a hablar yo mal y van a pensar que he sido yo, es decir, pero la policía necesita que el ser humano quede claro a la visión del investigador. Conocernos en profundidad, las luces y las sombras. Claro, sobre todo las sombras, porque las luces serían interesantes para beatificarle, pero para encontrar quién le ha podido matar interesa saber qué enemigos podría tener y demás. Entonces, ahí es importante que las personas que conocieran a las víctimas pues digan absolutamente todo. Después hay una cosa que me ha parecido detectar en este chico, lógicamente él era menor cuando pasó esto, por la edad que le intuyo, ¿no? Es decir, da la impresión de que no ha evolucionado correctamente el duelo, es decir, esa primera fase de negación, pero después viene una de ira, de buscar culpables, incluso en los fallecimientos de muerte natural siempre se busca un culpable, si el médico hubiera visto a tiempo la enfermedad, si la ambulancia no hubiera tardado tanto, pero ¿qué ocurre? Quedarse en esa etapa de ira, de buscar culpables, evita que la evolución del duelo sea correcta y lleguemos a donde hay que llegar, que sería en ese recuerdo sereno, sin dolor. Entonces, lógicamente, yo he visto a este chico como muy emperrado en que no se hizo, no se vio, la policía no investigó. Es una actitud que hemos visto alguna vez más en este programa, las familias y las víctimas, ¿no? Eso en realidad va a ayudarle poco a él, en que se encuentre o no, parece que siempre alivia, ¿no? Pero si te quedas en esa búsqueda de culpables, de por qué aquello no evoluciona como debe evolucionar, pues evitas pasar un poco de esa etapa que lo único que hace es entorpecer una clara evolución positiva, ¿no? Resumiendo, lo primero es que al médico hay que contarle la verdad para que te cura y al policía hay que contarle las cosas más oscuras del fallecido para que puedan investigar en los ámbitos más oscuros de su vida qué es dónde va a estar el que le ha matado, si es que le conoce. Es lo que decíamos siempre, de que primero hay que rascar esa vida oculta que todos tenemos, menos los tres que estamos en esta mesa, que todos los demás tienen y que es lo primero que hay que descubrir para intentar llegar al final. Lo segundo, el modus operandi de este caso en concreto. A plena luz del día, a cara descubierta, aunque parece que con capucha, en una hora que transita mucha gente esa calle. Es una calle, yo soy de ese barrio de Las Delicias, lo conozco perfectamente además, he crecido allí y es que es la arteria principal del barrio, lleno de tiendas, lleno de bancos, gente, salida más o menos del colegio, septiembre que todavía es de día. De hecho, había dos clientas. Claro, a pie, entrando a pie, saliendo, corriendo, con dos testigos, clientas allí, a cara descubierta, yo creo que todo esto nos lleva a descartar, no solo un sicario, que por supuesto, descartar un sicario, además, de los sicarios luego hablamos un poquito porque te quiero contar varias cosas, pero no solo descartar un sicario, que por supuesto, sino incluso una cierta premeditación por una persona de un nivel intelectual medio alto que se lo haya pensado un poco y lo haya planificado un poco. Tampoco, porque justo es el momento menos idóneo de la forma menos idónea, con un cuchillo, 20 puñaladas, tirar luego el cuchillo a una alcantarilla en vez de dar la posibilidad de que se identifique. No está preparado, no es un sicario, ni siquiera, insiste, una persona normal con un nivel intelectual, por tanto, descartamos sicario. Y de los sicarios hablar, y esto es importante que lo sepa la gente, en España prácticamente no hay, eso, aparte de las películas y determinados países, y cuando vienen, a veces viene del extranjero, pero es terriblemente inusual. Y cuidado, alguien no intente contactar con un sicario por internet, que es la primera tentación de alguien en algún momento, porque lo va... Pero si es fácil o es difícil, no sé, contactar con alguien que... Es muy difícil, y con quien sí que va a contactar es con un estafador que le va a extorsionar por haber intentado contactar a un sicario. Entonces, por supuesto que nadie lo haga, por supuesto que esto no es habitual, y por supuesto que no se meta nadie en ese mundo, ni siquiera a curiosear, porque lo único que va a conseguir es meterse en líos. Y en este caso, ya digo, por el modus operandi y por las características, de entrada, descartamos totalmente esa posibilidad. O sea, a vosotros, ¿no os parece el trabajo, el trabajo, el crimen de un profesional del crimen, no? Que lo haga plena duro del día, plena calle... Un profesional del crimen, desde luego que no. Alguien que tenga la suficiente lucidez como para planear, ver métodos de escape, tampoco, tampoco. Es decir, alguien que en un momento dado, llevado por un impulso irrefrenable, entonces tendríamos que pensar en algún tipo de trastorno, en algún tipo de personas con una absoluta falta de control de impulsos. Completamente de acuerdo, un trastorno. Por tanto, ya no podemos guiarnos por nuestras premisas, nuestra forma de pensar, nuestra forma de... Estamos hablando de otra cosa. La lógica interiorizada que nosotros tenemos. Claro, nuestra lógica ya no podemos usarla, ya no pueden ser las reglas del juego. Estamos hablando de eso, de algo de impulsos. Se ha hablado de algo pasional, pasional en el sentido de impulsivo, no en el sentido de que tuviera ninguna relación esta patrimonial o ninguna relación de otro tipo, sino en cuanto a pasión, en cuanto a impulsividad. ¿Por qué? Por las 20 puñaladas. Hay una cierta ira, hay una... Sí, podría ser una cierta ira, un cierto rencor, algo evidentemente también totalmente incompatible con un sicario que lo pretende hacer rápidamente su labor y desaparecer de la manera más rápida y segura posible. Por lo tanto, bien, tiene que haber algún motivo, estamos en hostelería, hay una idea por ahí que si de ludopatía, que si de la tragaperras, que si echar a alguien de un bar en un momento determinado... Vamos a verlo a continuación, pero os quiero preguntar por el arma. Aparece el arma y no nos aporta ninguna información. ¿Puede aportar alguna información? Huellas, precisamente, sobre todo hablando, porque no es un profesional, entra a cara descubierta al bar, no ha tomado grandes medidas. Parece ser, por lo que ha dicho el periodista que ha intervenido, que en ese momento había agua en la alcantarilla, se ve que habría llovido o habría regado el ayuntamiento. Entonces, que duda cabe que los vestigios con el agua y demás ya no se revelan con la misma nitidez que si hubiera estado seco. De todas formas, también, el tema de las huellas en un cuchillo y tal, hay que pensar que se ha apretado con fuerza, las huellas probablemente estén emborronadas unas con otras. Sí, de un cuchillo, de un arma, que es un cuchillo, puede sacar varias cosas. Intentar sacar huellas dactilares, intentar sacar ADN de la víctima en la hoja y del agresor en la empuñadura. Pero si hay algo que el ADN odia y es el mayor enemigo del ADN, es la humedad. Claro, si ha estado en una alcantarilla, ha estado totalmente mojado, aparte que se haya podido lavar, a ver otros ADN de otras personas que han llegado a esa alcantarilla, ya el tema del ADN se complica. El tema de las huellas, que ya de entrada es complicado, en un arma blanca se complica aún más. ADN, pues se puede intentar buscar, pero ya digo, muy complicado. Queda una última vía, que si es un cuchillo especial, de unas características determinadas, de un... Bueno, en esa vía, me imagino que se habrá intentado... Chequear dónde puede haber sido comprado, siempre que sea muy especial. Siempre que sea muy especial, que sea de un juego de cuchillos y justo el sospechoso resulta que su casa tiene ese mismo juego de cuchillos y falta uno. Pero vamos, eso es casi película. Después hay que tener en cuenta otra cosa. Cuando hablamos de huellas y de ADN, tenemos que tener en cuenta que... Tenemos que tener... O la policía tiene que tener ya en sus archivos esa huella y ese ADN, porque no todos tenemos eso. Entonces, muchas veces, efectivamente, hay un ADN, hay una huella, pero no se sabe de quién es. Hay que esperar o bien a una reseña porque se ha detenido o bien a que se ha obtenido. Podría pasar perfectamente, no sé si en este caso, pero en muchos está pasando, que la policía tiene ADN, la policía tiene huellas, pero no tiene con quién cotejarla, porque todavía no ha aparecido el sospechoso. Me llama a mí mucho la atención un pequeño detalle, que quizás no tenga ninguna importancia, pero el que el cuchillo aparezca en una alcantarilla necesita una labor para... O sea, tú lanzas el cuchillo y es mucha casualidad que vaya justo al hueco de la alcantarilla, que entre por el hueco de la alcantarilla. Es mucha casualidad. Tienes que entretenerte, salir de allí, habiendo cometido un asesinato, preocuparte de buscar dónde está la alcantarilla y tirar el cuchillo. Hay una acción ahí que no sé si tiene importancia o no. Hombre, puede tenerla, pero ya sabes qué casualidad es las justas, pero si tú vas corriendo y vas a tirarlo, pues lo suelen tirar en una papelera, en un contenedor, en una alcantarilla. Tampoco lo... Pero la alcantarilla quiere decir que no es fácil que se cuele, ¿no? Sí, que tiene puntería, tiene puntería, además. Bueno... Pero, hombre, tampoco lo tiran en la acera, sin más, ¿no? Cada uno ve en eso lo que tú dices. A mí también me sorprendió, porque, claro, el cuchillo se encuentra. Significa que la policía ha rebuscado por todas las alcantarillas, todas las papeleras, todos los contenedores de basura, hasta que encontró algo. Con lo cual, cuando dicen que es que no hizo, es que no hay nada, es que hay una... Sí, algo hay. Desde luego, algo hay y hay una gruesa carpeta. Vamos a hablar un poco de las hipótesis que se pueden poner encima de la mesa, de una cuestión muy importante que a mí me parece que es el móvil, pero antes, si queréis, vemos la segunda parte del reportaje que hemos elaborado. Sus hipótesis siempre se han movido en ese terreno de alguien que tenga un motivo de pasionar en el sentido de, bueno, pues una deuda económica, de un enfrentamiento, alguien que actúa un poco sin planificarlo como haría un profesional o un ladrón. A ver, nosotros sabemos que la policía siempre se centró en, al principio, como un crimen pasional, luego como que había sido por un problema con un cliente con unas tragaperras, por temas de ludopatía o cosas raras. Bueno, luego también a nosotros nos llegó a oídas que a lo mejor había sido también por tema de ajuste de cuentas, pero que se habían equivocado de bar, porque sí que se sabía que había algún bar que tenía algún problemilla. Entonces, por eso no hubo robo de caja, no hubo nada, o sea, al final fue el hecho del asesinato y salir corriendo. Y se descartó, para empezar, el robo. Allí nadie se lleva nada. La persona que mata a José Luis entra, le acuchilla y se va. No se lleva nada. La opción del sicario, de alguien que lo hace a sueldo, dicen que ningún profesional lo haría de ese modo. A plena luz del día, con testigos, con la cara prácticamente descubierta, solo lleva un gorro y tomándose su tiempo. El asesino, por decirlo así, el que lo hizo, que salió corriendo, porque al final también había en la Avenida Soga, si tú eres de Elisa, sabes que hay muchos bancos, entonces es como que se le sigue un trayecto de las cámaras, pero de repente se mete por unas calles y no se vuelve a saber nada. Yo no he llegado a ver nunca ratatos robots, sé que lo hay. Y sí que está esa descripción de un tío de un 80, un 85, y debe haber una descripción más o menos certera, porque hubo un sospechoso al que se le descarta porque no coincide con la descripción. Luego ha habido otro sospechoso que también se investigó al que se le descartó porque se comprobó que en ese momento no estaba en Valladolid. Las testigos, los investigadores dicen que las testigos, si algún día se detiene al autor, se van a acordar de él seguro, porque es un hecho tan traumático que no se les puede haber olvidado. Pero claro, hay que encontrarle. Nos costó una investigación de lo de la persona que era cliente habitual del bar de la máquina traga perra, que la cortaron porque al final se dieron contra una pared. Y del otro, que me comentas tú, que era como que estaban en paralelos, como que había durado entre esos dos y que también nada. Y a partir de ahí, sigue abierto, está bajo el secreto de sumario y bueno, pues si algún día alguien comete un error y hay hilo, pues tiramos. Hasta ahí. Yo lo más que llego a saber es que hay vestigios, huellas ADN, pero que están muy deteriorados por haber estado en el agua. Lo tira a una alcantarilla él. Incertidumbre porque no se sabe si al final va a pasar, se va a saber algo, va a salir un error, un hilo donde tirar. Pero a las veces eso es tristeza, decepción, un punto muerto. Es un hecho de decir, bueno, pues mal porque es un allegado tuyo que ha fallecido en unas condiciones de esa manera y mal porque es que tampoco se hace o se ha llegado a hacer a lo mejor algo para decir tenemos algo. El grupo de homicidios nunca lo ha dejado y es más, cuentan que a lo largo de estos 13 años ha pasado ya muchos, varios equipos por el grupo y que la gente lo ha ido cogiendo para intentar darle un enfoque nuevo e intentar resolverlo y no se ha logrado y todo eso se ha ido recogiendo en un expediente que al parecer cuentan que tiene decenas de folios, más de 100 folios. Es más, una de las cosas que han llegado a hacer es irse un 17 de septiembre a las 7 de la tarde a la avenida de Segovia donde estaba el bar inicial para intentar meterse un poco en la mente del asesino y bueno, ahí siguen con ello. Hasta ahí, hasta donde nosotros sabemos no hay hilo, no hay nada, no se sabe nada, no hay por dónde cogerlo, siempre que las pocas veces que han intentado ha sido un muro y hasta donde a día de hoy lo único que sabemos es que no nos dejan incinerar a mi padre, vamos, por el hecho de que está mejor el otro sumario, pero tampoco hay nada para investigarlo. Entonces, pues ahí está, que pasen 20 años y al 21 días pues me imagino ya que nos dejan incinerar. Hubo una línea que se activó en 2019 cuando se cumplían 10 años no debió llegar a nada y ahora se está con otra línea de investigación aseguran que el caso está activo, que en este momento concreto está activo, pero yo desconozco por dónde van los tiros, es un tema muy delicado y no es fácil conseguir información. Gracias a Alfonso y a Rubén por esos testimonios, no es fácil conseguir información ni desde luego establecer unas mínimas líneas de investigación diables, ¿no? Bueno, una decisión tiba clara, partiendo de que el agresor quería matar a esta persona, quería matar, hay dos posibilidades, que se confundiera de persona o que no. Esa es la primera, si se ha confundido de persona y a todo lo demás no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Si no se ha confundido de persona ya hay varias cosas, impulsividad, motivo claro, ¿no? 20 puñaladas, no un sicario ni una persona que lo ha premeditado demasiado. En la hostelería, insisto, desde el principio lo he dicho, hay contacto con muchas realidades y un hostelero que no sé si es el caso que fuera muy gruñón, el típico que echa al borracho, que tal, cualquier persona en un momento determinado en un arrebato puede hacer una barbaridad de este tipo, sobre todo si es ludópata, alcohólico, si no, sospechoso que hubo, digo otro. Te lanzo preguntas, no sé si cabe dentro del perfil de un ludópata, parece ser, lo digo porque además parece ser, como decíamos, que había tenido problemas con un cliente que había jugado a la traga perra, que le había echado del bar unos días antes, ¿da ese perfil a alguien que pueda cometer un crimen de esta manera y luego no se lleve nada de la caja, por ejemplo? No, la ludopatía no deja de ser, digamos, un trastorno que se puede añadir a cualquier otra cosa, es decir, una persona puede ser un psicópata y un ludópata a la vez, o sea que una cosa no llevaría a descartar la otra, ¿no? Qué duda cabe que también ese ludópata si realmente ha tenido ese altercado, le fue expulsado del bar, habría que ver quién estaba allí, el orgullo, es decir, la gente pudo, esa persona pudo acumular mucha ira. Es una persona que ha estado investigada, es uno de los dos sospechosos que ha tenido el caso, uno de los dos únicos sospechosos que ha tenido el caso. Sí, en este sentido es interesante también apuntar una cosa y es que cuando se empieza una investigación de un asunto de este tipo, se suelen poner encima de la mesa todas las posibles opciones, todas las posibles posibilidades, perdón, la redundancia, es decir, incluso que venga un marciano a hacer aquello. Qué duda cabe que después se van priorizando las líneas de investigación, se priorizan aquellas que puedan parecer más plausibles y que puedan parecer quizás menos costosas de implementar, pero que los investigadores han obviado, han dejado de ver, han mirado para otro lado en alguna posibilidad, no. Además, hay que tener en cuenta una cosa, que en Valladolid tenemos muy pocos homicidios de este tipo. No estamos hablando de Nueva York o no estamos hablando de Honduras o en el que hay cientos de asesinatos. Aquí tenemos uno o dos al año y los grupos de homicidios lo viven como una puñalada en su propio pecho. Entonces, que no se ha hecho, que han cambiado de equipo es muy difícil. Los equipos no cambian. El equipo de homicidios de Valladolid es el mismo desde hace tiempo. Lógicamente, los funcionarios se jubilan o alguno causa baja porque se va a otra plantilla, viene otro nuevo, pero eso de que se ha cambiado el equipo y se ha cambiado el jefe como dando a entender que algo mal iba y los han quitado para poner... No. No. Pero tampoco hay que centrarse en un sospechoso porque alguien fue testigo de que discutió y le echó de malas maneras y ese tipo de discusiones con un alcohólico, con un ludópata, con alguien que quiere trapichar en tu bar y tú no quieres que trapichee y lo echas de malas maneras y te amenaza y le amenazas. Son el día a día de determinados sectores de la hostelería. Entonces, yo no me centraría solo en ese ludópata que sí que hay un testigo, sino en otras muchas líneas que seguro que se han seguido con respecto a... Pues desde una banda que trapiché en la zona y que quería meter las drogas en ese bar y este gruñón no les dejaba y cada vez que iban por allí les echaba deires destemplados, pues te vas a enterar como me vuelvas a echar de tu bar, pues tal. Y en un momento determinado, cualquiera de estos ámbitos, drogas, juego, alcohol, pues imagínate un alcohólico psicópata o con un trastorno de la personalidad que le ha echado varias veces del bar, que no quiere ponerle la última copa, que está hasta la nariz de ella y un día bebe de más, se emborracha y dice, pues voy a cantarle las 40 a esta. Entra y comete todo esto. Es que es un trabajo que realmente a veces no valoramos lo suficiente y que a veces no somos conscientes del riesgo que hay de estar en ese ámbito de la hostelería, de ese tipo de hostelería. Vuelvo un poco a lo que hablábamos al principio. Estamos obcecándonos en la parcela de la víctima como industrial de hostelería. No sabemos nada de su vida privada. Aquí hemos tenido un homicidio que se condenó, está ahora condenado ya incluso en el recurso firmemente porque asesinó al marido de su relación. Es decir, no sabemos nada de la vida personal de este... Os planteo una pregunta que también me la he hecho yo. Tenemos una descripción física por la cual uno de los dos sospechosos, repito, que ha habido hasta ahora en el caso, es desechado. Con lo cual, supongo que la policía da fiabilidad a esa descripción física. Se habla también de un retrato robot. ¿Para qué se elabora un retrato robot si no se difunde, si no se hace público? Me llama la atención también, ¿no? Mira, yo ahí voy a ser un poquito imprudente y suelo intentar no serlo. El secreto de sumario en España es una medida excepcional. Los sumarios son secretos excepto para las partes y hay casos en los que el juez de instrucción tiene que decretar el secreto de sumario en el cual ni tan siquiera las partes saben lo que hay. Cuando digo las partes, defensa o acusación particular. Evidentemente, fiscalía sí, los investigadores también. Es una medida, insisto, excepcional que se debe tomar o por riesgo grave para alguna de las personas o por comprometer gravemente la investigación. 19 años se lleva comprometiendo, perdón, 13 años se lleva comprometiendo gravemente en la investigación. No es un pelín excesivo el tiempo de secreto de sumario. Si se levantara el secreto de sumario, ese retrato robot, si es que es verdad que existe, en base a los dos testigos que supuestamente han visto la cara del agresor, debería estar puesto en todas las farolas, al menos, del barrio de licias. Debería estar en todos los periódicos, debería haber sido la cabecera de nuestro programa durante todo el programa. El secreto de sumario lo impide. Igual, lo que debemos hacer es plantearnos la excepcionalidad de los secretos de sumario e intentar acotarlos lo más posible, dentro de lo posible. Insisto, es una imprudencia porque hablo desde el desconocimiento. Pero otras cosas porque hay un daño también moral para la familia. Tienen el grupo que no se les permite todavía encinar por qué está bajo ese secreto de sumario. En este caso, yo estoy convencido que no se ha hecho esa difusión masiva del retrato robot, pero sí que los investigadores lo habrán estado mostrando quizás a vecinos, quizás a comerciantes de la zona, precisamente por ver si es un individuo que se mueva por el entorno, que probablemente en la prensa no se ha dado esa publicidad, pero ellos, yo estoy convencido que lo han estado mostrando a todo aquel que pudiera entenderse que lo podría conocer. Os voy a pedir unas conclusiones finales a vosotros, pero resumiendo el caso, con la información que tenemos, desechado la opción de un sicario, de alguien desechado a la opción del robo, cabe pensar que si alguien ha hecho eso y además hay una connotación pasional ahí, es alguien que de manera más o menos habitual iba al bar, con lo cual tiene que ser alguien del entorno. Yo mi opinión es clara, es un cliente, no sé si habitual o ocasional, que ha tenido varios enfrentamientos con él y que son enfrentamientos relacionados o con alcohol o con drogas o con juego y a partir de ahí había un momento en el que ha tenido esa impulsividad y dentro de un trastorno mental, una psicopatía o una situación o de intoxicación plena o similar, ha cometido este asesinato, es mi hipótesis. Yo estoy de acuerdo también, yo ampliaría todo eso que ha comentado, ampliaría a esa parcela, a esa faceta de su vida que nos falta por conocer, por esa cosa de no hablar mal de los fallecidos, nos falta conocer si pudiera haber tenido algún otro, digamos, altercado, alguna desavenencia con personas diferentes al bar, fuera del bar. Sí, si incluso el ludópata alcohólico o cuestión de drogas no es un cliente sino hubiera estado él posible involucrado en alguna de estas cuestiones. Que, insisto, no queremos criticar a un fallecido sino decir lo importante que es la vida oscura de todos, en concreto del fallecido y que igual él mismo tenía algo en algún ámbito de eso. El error, como se ha sugerido en algún momento dado, asesinar a una persona por error cabe dentro de... Yo creo que no, por las características además de impulsividad y de realmente haber un motivo interno de mayor agresividad, yo sin descartarlo al 100%, lo dejaría como una segunda opción remota. Yo por error, alguien que encarga un asesinato, alguien que recibe el encargo de asesinar, no va al tuntún. Otra cosa diferente es que sea el clásico ajuste de cuentas a tiros que iba en el coche y que parecía era su propio coche pero no era él, bueno, quizás, pero eso de entrar a un bar y acuchillar 20 veces al que está allí, yo eso no entiendo que sea ningún error. Ningún error. Aitor, Jesús, os agradezco muchísimo, especialmente en estos casos que están protegidos bajo un secreto de sumario que os mojéis tanto como lo hacéis en el programa, porque no es fácil, primero no es fácil, segundo es bastante arriesgado y no quiero yo que tampoco os digan nada cuando vayáis a tomaros un café con alguno de los compañeros que precisamente trabajen en este caso. Gracias a los dos. Hemos hablado de retratos robots, vamos a hacer una pequeña pausa, una pequeñita pausa para la publicidad pero en la vuelta está con nosotros nuestro criminólogo Antonio Cela y vamos a hablar precisamente de cómo se elabora un retrato robot en las comisarías y se usa esto que hemos visto algunas veces en las películas o no, pues vamos a elaborarlo tal cual lo hace la policía aquí en España. Estamos de vuelta y como en la primera parte del programa hemos aludido en alguna que otra ocasión a ese famoso retrato robot que no sabemos tampoco si de verdad existe sobre el posible asesino de José Luis Boal hemos querido porque ya saben ustedes además que este programa no solamente ahonda en algunos de los casos que están sin resolver que tenemos en la actualidad sino también pretendemos ser un poco didácticos pues hemos querido ahondar un poco en eso del retrato robot que como siempre no sabemos si es se circunscribe a las películas al ámbito de lo irreal de lo ficticio o tiene que ver con la realidad yo supongo que tiene que ver con la realidad porque si no no tendría yo en mis manos esto que según nos cuenta nuestro colaborador Antonio Cela hola Antonio muy buenas buenas noches nuestro criminólogo nuestro policía de cabecera nuestro profesor de todo lo que tiene que ver con la investigación policial me decías esto es un incunable esto es una maravilla efectivamente Miguel es un incunable porque es te lo dejo para que nos expliques bueno esto que tenemos en pantalla es así se ve un poquito mejor esto es un identikit es digamos el el ancestro de los actuales programas de retrato robot y básicamente lo que hace es construir un rostro a través del relato de la víctima del testigo o de cualquier otra persona cualquier otra persona que hubiera podido ser hubiera estado presente en el lugar de los hechos que estoy vinculado a un suceso lógicamente oye yo quería empezar por ahí ahora te voy a preguntar por el identikit porque es muy curioso es como muy artesanal claro teniendo en cuenta los métodos y los medios que tenemos hoy en día lógicamente pero el retrato robot el retrato robot es una herramienta real que utiliza la policía el retrato robot es una herramienta que se fundamenta en una técnica que es la técnica antropológica de estudios fisonómicos estudios fisonómicos a través de el análisis de rasgos que los antropólogos estiman que son identificativos y que pueden ayudar a la construcción de un rostro que es ignorado del que no tenemos ninguna noticia a excepción de la foto de la foto visual de un testigo de una víctima es una técnica que se lleva usando desde hace muchísimos años sus orígenes se realizaba a través de dibujos elaborados por artistas con más o menos talento pero siempre presidió con la idea de que fueran una ayuda a la investigación no tanto para esclarecer un crimen sino más bien de ponerle un DNI una identidad a alguien que ha sido observado o visto por un espectador ahí vamos a entrar ahora a descifrar varias cuestiones yo tengo además en mis manos un libro que supongo que sea otra cosa estupenda efectivamente el libro que tienes en tus manos Miguel es el manual de utilización del Identikit de esta ficha que tenemos aquí es prácticamente un juego que consiste fundamentalmente en rellenar campos de tres bandas o cuatro bandas depende de los programas que son las famosas bandas de Leonardo supongo que sean estas tres eso es el área de Penry de eso hablaremos a continuación el área de Penry venga perfecto pues me pongo en tus manos a ver cómo se empieza a hacer un retrato robot cómo se hace un buen retrato robot un retrato robot es de las técnicas de identificación más difíciles más difíciles porque lleva digamos dos partes sin las cuales una no es viable podemos tener el mejor programa podemos tener los mejores software de hecho este que vamos a mostrar en pantalla es uno de los menos modernos pero es el efectivamente es el el programa es un programa canadiense que básicamente lo que consiste es en utilizar las técnicas del Identikit a través del estudio fisonómico establecer las tres famosas bandas que son las bandas que vamos a empezar a construir venga pues vete contándonos y lo vamos viendo esto es un programa real este es un programa real nos vamos a las formas de cabeza y elegimos por ejemplo la 104 y la 104 se nos presenta en ese lienzo en blanco y es una cabeza nos vamos a los mentones estas son las tres áreas principales a la hora de elaborar cualquier retrato robot las tres áreas principales os las voy a contar enseguida las tres áreas principales son el área frontal la banda frontal las bandas de Leonardo Leonardo Da Vinci como sabéis era un perfeccionista un estudioso de la anatomía humana y desarrolló varios patrones de perfección en la anatomía entre los cuales estaban las siete famosas cabezas a lo largo del cuerpo el que el hombre de Vitruvio se caracterizaba porque su perfección impedía que por ejemplo la braza no fuese superior a la altura que también bueno de eso podríamos hablar largo y tendido porque también pudiera ser un rasgo del criminal nato el que tuviera el sujeto que tuviera la braza superior a la altura pero básicamente que no quiero extenderme demasiado lo que consiste en la construcción de esas tres bandas es que todo un retrato que se empieza a elaborar parte de la idea de que hay tres espacios que se tienen que empezar a construir el área frontal que es esta que tenemos arriba que está compuesta por el músculo y el hueso frontal el área óculo nasal y la bucomendoniana aquí prácticamente tenemos esas tres áreas construidas y nos queda como veis una zona en blanco que es como una especie de triángulo invertido que conocemos como el área de Penry y quien es Penry es ese señor que tienes Miguel en tus manos es el creador del Identikit el Identikit es digamos el ancestro por eso hablábamos de esta técnica tan curiosa y tan artística a la vez y tan compleja de los actuales sistemas y programas de retrato robot ¿cuándo utilizamos un retrato robot? cuando no hay prácticamente otro elemento de investigación no tenemos huellas no tenemos no tenemos imágenes fotografías cámaras no tenemos prácticamente nada te pregunto cada vez se utiliza más cada vez se utiliza menos te digo porque estamos rodeados hoy en día de cámaras es muy difícil sí pero es muy difícil pero vemos todavía muchísimas ocasiones en las que no hay una capacidad de identificar se usa se usa y lo usan especialistas de policía científica y su uso en ocasiones ha ayudado a resolver casos tan mediáticos como el depredador sexual el violador múltiple de ciudad lineal fue de los mejores retratos robot porque las niñas fueron capaces de ayudar a los especialistas a construir la imagen de la foto del que final fue detenido y condenado por aquellos tremendos acontecimientos este ahora vuelvo otra vez si me lo permites a explicaros un poco en qué consiste el área de Perny el área de Perny es este triángulo invertido que es la zona en la que supuestamente los estudiosos focalizan su atención ¿por qué? porque tiene dos particularidades una la primera de ellas que es la que menos varía a lo largo de nuestra vida si cogemos una foto ponemos imágenes desde nuestra tardoniñez hasta nuestra edad adulta el área de Perny este triángulo que está conformado por los dos extremos de las cejas lo que vemos en blanco ahora mismo lo que vemos en blanco es la zona que menos varía y por otra parte también la segunda razón más importante para centrarnos en esta zona es la que la víctima el testigo la persona que nos va a ayudar a hacer la elaboración del retrato robot es la que normalmente estadísticamente genera más aportación de información fija más correcto vamos a ver algún ejemplo yo tengo que decir que he estado jugueteando un poco con el programa FACES estos días atrás y es muy difícil es difícil hacer un buen retrato robot fíjate yo intentaba hacer con algún compañero digo ponte aquí a ver si soy capaz es muy difícil se lleva unas cuantas horas esto bueno eso es una cuestión de suerte a veces y de talento no digo que no lo tengas no digo que no lo tengas yo te puedo asegurar que invitamos recientemente Héctor Curiel y yo hemos realizado un taller con la Universidad de Valladolid en la que los alumnos estuvieron trabajando con el programa FACES y se les invitó por parejas a elaborar retratos de personajes públicos podemos imaginarnos cualquiera de los que están en la parrilla mediática más importante entonces es una cuestión que a veces es difícil por el espectador y su capacidad de realizar un adecuado relato acerca de la fisonomía tiene que ser un buen fisonomista tiene que tener un recuerdo muy bien fijado y sobre todo la capacidad de reconstruirlo y de ayudar al especialista a elaborar el retrato y es digamos un conjunto de esas dos suertes debo decir que el retrato robot es de todas las técnicas en criminalística de hecho por los expertos la que menos contribuye a esclarecer hechos delictivos y la que menos contribuye a resolver un asunto por eso es tan complicada y reconocemos lo que tú decías que no es fácil y que no siempre seguro que en manos de un experto pues lógicamente sabe llevar al testigo hasta más o menos identificar ciertos rasgos pero a mí me resultó complicadísimo complicadísimo lo tengo que reconocer es que lo es realmente lo es requiere grandes conocimientos de antropología de antropometría de fisonomía hay que haber trabajado muchísimo todas estas áreas hay que conocerlas muy bien porque el hecho yo te iba a pedir que nos mostraras has ido rellenando ojos y nariz pero es que bueno voy construyendo por partes porque ellos hay nariz pues por ejemplo hay no sé cuántas puede tener hay cientos hay que decir que hay que hacer técnicamente el retrato robot parte de los pioneros de la criminalística de la identificación parte de las tesis de los pioneros como Alfonso Bertillón que establecieron lo que se conoce como retrato hablado ¿qué es el retrato hablado? es la capacidad de un sujeto de describir pormenorizadamente desde rasgos generales a rasgos más específicos la el aspecto físico de una persona rasgos generales género sexo perdón sexo edad raza altura complexión marcas particulares pelo barba gafas lunares cicatrices es decir esto lo estamos haciendo muy resumidamente porque no tenemos mucho tiempo pero esto es lo que se conoce con el nombre técnicamente con la con la cuestión del retrato el retrato hablado nos vamos al catálogo de narices pero fíjate Miguel si nos colocamos ya con una construcción un poquito más avanzada del retrato en el que vamos ubicando narices nos encontramos con una persona joven ¿por qué? de aspecto joven porque el mentón que hemos elegido es más reducido el cuello también va en consonancia con el mentón y nos orienta al haber elegido dentro del catálogo de esos kits que nos elaboró en su día el maestro Penry nos acerca más a esa identidad si tú no conoces que cada una de esas fichas se corresponden con unos determinados rasgos de edad o de complexión o de raza podemos cerrar el retrato por eso me ha costado a mí tanto no tenemos mucho más tiempo pero te voy a hacer una última reflexión esto es una herramienta espectacular lo digo cuando trabajas un poco es espectacular auténticamente pero supongo que con estas nuevas técnicas de simulación incluso en 3D que estamos viendo claro estaremos avanzando mucho en una nueva era del retrato robot evidentemente evidentemente tanto estas técnicas de reconstrucción facial y de elaboración de retrato robot son técnicas que están fundamentadas en estudios fisonómicos por antropólogos por expertos también en la elaboración de este tipo de programas y no solamente nos sirven para reconstruir un retrato robot sino también reconstruir el rostro de una persona cuyo cuyo resto han sido encontrados en un lugar ignorado a través de programas en 3D y a través también de recursos de este tipo nos podemos aproximar digo aproximar nunca llegar exactamente al al verdadero rostro de la persona a la que queremos identificar identificación desde luego Antonio no tenemos hoy tiempo para más como te agradezco que nos traigas siempre estas joyas son incunables de la criminalística desde luego y la didáctica que aportas también a la investigación de este programa muchas gracias muchas gracias Miguel un placer como siempre no tenemos tiempo para más así que lo que les digo les esperamos aquí la próxima semana en un nuevo capítulo de Gabinete de Investigación nos vemos en un nuevo capítulo de Gabinete de Investigación en un nuevo capítulo